Hoy en Todo Sobre Ruedas nos encontramos en un hermoso día de primavera en la ciudad de Munich, Alemania para probar este BMW M6 Grand Coupé, un carro que sin lugar a duda vendrá a innovar el mercado porque trae toda la tecnología de BMW con el lujo que nunca habíamos visto antes. Acompáñenme a probarlo. Estamos aquí con Max Ame, que es experto en M5 y X-Pex y, por supuesto, en la tecnología. ¿Puedes contarme un poco más sobre este motor? No, este es el primer momento que tuvimos un motor en M-Products en la ciudad de M5 y la cosa detrás de esto fue que la consumación es la principal cosa. Así que reducimos la consumación alrededor de 30% de los predecesores. Y lo hicimos con un turbocharged motor con el V8. Tenemos un cruzbank manifold para la respuesta rápida de la motor. Como sabéis, hay un turbo lag en el turbo enginas, pero no hay turbo lag en este motor. No. En 2007, en el M3 lanzamos en el M3 y nos reenforzamos esta posición para el alto torque de la motor. Tenemos un número de 680 Nm de 1,5 a 6,000 Nm de 1,5 a 6,000 Nm. Y hay dos clutches en este motor, una de los modelos de 1, 3 y 5. Y la otra, un pequeño, para los modelos de 2, 4 y 6. Así que tenemos el siguiente motor siempre en adelante. Y cerramos el un clutch y abriste el otro. Y absolutamente no hay interrumpción en el torque. Así que siempre hay torque en las ruedas. Entre las novedades del M6 se encuentran los discos cerámicos de carbono con seis pistones, que pesan un 50% menos de lo que pensaban anteriormente. Lo que tiene un efecto positivo sobre el consumo de combustible, el rendimiento y la precisión de la dirección. Con su excepcional resistencia a la corrosión, la larga vida útil de los frenos cerámicos de carbono M, también hacen que el desgaste sea más lento. Bueno amigos, me encuentro en el BMW M6. Un carro que desde el momento en el que me subí a él, sentí el confort, la comodidad. Incluso el cinturón de seguridad no está instalado en el carro, sino está instalado en el asiento. Entonces nunca sientes que el cinturón te está apretando o algo, porque está justamente al lado del sillón. Es un carro sumamente cómodo. Desde el momento en el que te subes a él, sientes como que si estuvieras en la sala de tu casa. Muy cómodo. Las butacas, la verdad, se sienten muy cómodas. Tienes el respaldo a los costados, típico de un deportivo. El cuero es sumamente elegante, lo tenemos en todas las partes del carro. No solo en los sillones, sino también en los tableros, en los laterales de las puertas. Es un carro sumamente cómodo, tanto para el piloto, copiloto y los pasajeros que van en la parte de atrás. El GPS de este vehículo es muy avanzado. Lo puedes ver también en el display del carro o también tienes la opción de verlo en el libro. Algo que es sumamente importante, ya que solo para quitar la vista un segundo del frente podría causar un accidente. Esto nos ayuda a tener mayor seguridad en cuanto al manejo y sobre todo si vamos a altas velocidades. Ya que este carro es sumamente rápido, es muy importante no quitar la vista del frente. Este carro llega de 0 a 100 en tan solo 4.2 segundos y de 0 a 200 kilómetros por hora en tan solo 12.7 segundos. Su velocidad máxima es de 250 kilómetros por hora, pero si lo pides con el equipamiento M se puede llegar hasta 350 kilómetros por hora. Este carro tiene tres formas de manejo. Modo confort, que es el que se usa en la ciudad o en lugares donde no se puede ir a alta velocidad. El modo sport, que se usa en lugares en donde puedes ir a cierta velocidad 100, 120 kilómetros por hora. Y el modo sport plus, que es ideal para la autopista. También tenemos el modo eficiente. ¿Qué significa esto? Este carro trata de ahorrar la mayor cantidad de gasolina en todos los aspectos. Ya sea con el Start, el Stop que habíamos mencionado antes, el cual se puede activar o desactivar con un botón el cual está abajo del botón de Start para ahorrar la mayor cantidad de gasolina posible. Algo que a mí me gusta mucho es que tiene una cámara de night vision. ¿Qué es esto? Esta cámara nos ayuda a detectar peatones, ciclistas a la orilla de la calle en la noche. Incluso lo detecta hasta 60 metros alejado del carro. Esto ayuda a que podamos tomar las precauciones necesarias, bajar la velocidad o incluso darle el espacio necesario a la persona. El volante del carro ha cambiado un poco, ya que en la parte superior del carro tenemos una línea que desciende para que el carro se vea más plano. Y hicieron lo mismo en la parte de abajo del volante. Sobre todo vemos el volante y nos recordamos que estamos en un momento de partida en un BMW, no solo porque vemos el lado, sino que en la parte inferior del mismo vemos el logo de M. M tiene tres colores, el celeste claro, azul oscuro y rojo. Celeste es lo que se le da a BMW, el rojo es para la serie M y el azul se puede decir que es la combinación entre ambas, es la unión entre M y BMW, por eso las tres líneas y los tres colores. Un dato curioso que nos contaron ayer en la fábrica de BMW, es que BMW escoge muy cuidadosamente el cuero que es utilizado en las versiones M. Viene de vacas que viven en los Alpes. ¿Por qué en los Alpes? Obviamente es una pregunta que todos nos hacemos. Porque en los Alpes hay menos mosquitos, entonces las vacas vienen a tener menos picaduras y el cuero no está dañado. Asimismo se pone en campos en donde no haya alambre espigado o alambre de púas para que las vacas no se dañen y su cuero sea perfecto desde cualquier punto de vista. Cuenta con paddleships en el timón, lo cual es ideal en el momento que se quiere usar en modo Sport Plus. Con tan solo presionar un botón podemos cambiar la dureza del volante, ya sea si se quiere ir, sobre todo si se quiere ir en modo Sport Plus, se puede poner el volante mucho más duro, lo cual es mucho más cómodo en el momento que se quiere ir a altas velocidades. Este es el carro ideal para todo aquel que le guste un deportivo y quiera tener el confort y el lujo y la comodidad de poder llevar a más pasajeros con él. Por supuesto, a quien no le gustaría demostrarle a sus amigos lo cómodo que es este carro y lo deportivo que es en un viaje. ¡Gracias! 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 Como vemos aquí, Yadkin MS Design y otraente, siempre ponemos mucho el caratto del trabajo y sobre Может, como èste塞za y par horas, como por ejemplo, pero también este elemento es el que nos llenamos, pero no solo料, sino que es únicamente el slightly cucho, sino que es un можете significant de la incidencia, sino que también tenemos un esculta número para mí, como si puedas hacer e fühlolo sobre el superfici. Aquí se detecta mucha luz, pero también se detecta mucha luz debajo, lo que nos ayuda a dividir la superficie, a la fuerza en la caja, a hacer que se parezca más larga, y es una forma de formar dinamicamente las superficies del carro. Y la parte de la parte, creo que es un poco más diferente de la M6 antes. ¿Puedes decirme un poco más sobre eso? Sí, definitivamente quería integrar una parte muy funcional, que es el elemento de difusor. Este elemento realmente ayuda a mejorar la aerodinámica de la carro, y también tratamos de formularmente adaptar las ideas que tenemos en el frente. Había hablado de esos tres aerosintakes, y en una forma formal, tratamos de repetir este tema en el rear. Tenemos los tres elementos aquí en el medio, en el difusor, en el exterior, los iconos M-tailpipes, los exhaustos, y eso es también algo que se ve en M-cars de la antigüedad, y también encontrarás esos tirpipes en M-cars del futuro. El interior del carro es muy específico. ¿Puedes decirme sobre el interior del carro? ¿Puedes decirme sobre el interior del carro? No es una coincidencia que se ve así. Muchísimas gracias. M-cars de la antigüedad. M-cars de la antigüedad. M-cars de la antigüedad.